Preguntas y respuestas. Bien, señores, aquí estamos de regreso. Vamos a la calle. ¿Qué habla el pueblo? Buenos días. Buen día, Gregorio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, mi amor? ¿Y usted? Bien, Gregorio. Una preguntita. Mira, yo soy de octubre, prioridad de octubre, F2A. Y los CELPAS me lo aprobaron en mayo de 2021. Y una prima mía también, este, del día 2 de octubre también, y no sé qué pan, pero la aprobaron también en julio de 2021. ¿Qué año es usted, mi amor? ¿Qué año es usted? Del 2017. Ok, usted es de julio del 2021. No, el caso, mi caso de prioridad es en 30 de octubre del 2017. Y los CELPAS me lo aprobaron en mayo del 2021. Usted ya necesita consular en cualquier momento, mi amor. Están precisamente trabajando con ustedes las personas del 2017. Ok, gracias. Tiene paciencia, mi amor. Un poquito de paciencia. Después que salgan, señor, de esas personas del 2017, pues entonces van a trabajar con ustedes. Lo del 2018, 19, 20 y 21, y luego 22. Muy buenos días, a su orden. Hola. Buen día, Gregory. Yo la escucho. ¿De qué parte me llamas? De Bonao. Adelante, Bonao. ¿Cuándo será que me pueda llegar la cita a mí? ¿Quién te pide cuál es tu fecha de prioridad y cuándo completaste los seis pasos? 2021 de mayo. De mayo de 2021. Un poquito de paciencia, mi amor. Están trabajando ahora mismo con los del 2017, hasta dándose o actualicen. Sí, mi amor. Un poquito de paciencia. Atención, 2018, 19, 20 y 21. Deben tener un poquito más, porque bastante paciencia que han tenido ustedes. Pero no hay nada que hacer. Los americanos son los que saben. Ellos dijeron que ahora le darán prioridad a los del 2017. Entonces, vamos a esperar que terminen con ellos para que luego arranquen con ustedes en ese mismo orden. Buenos días. Sigue su orden. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Yo soy aprobada de 2022, octubre 5 de 2022, con mis pasos aprobados. ¿Para cuándo yo puedo tener cita? ¿A usted le pide quién, mi amor? Mi esposo es residente. ¿2022, seis pasos aprobados? Sí. ¿Cuándo te pidieron? El 20. En el 2020 yo metí los papeles. Me aprobaron en el 2022 también. Perfecto. Paciencia, mi amor. Un poquito de paciencia. Están trabajando con 2017 ahora mismo, mi amor. Ya después del boletín de visa, señores, se atrasó ese tiempo ahí, que bajó del 2000... Creo que estaban en 2019. No, estaban en septiembre del 2020. Bajó al 2017. Ya no le podemos decir que le faltan dos meses, que tres meses, que cuatro meses. Eso se lo decimos a los del 2017 ahora, porque hay que esperar a ver, hay que ver qué va a pasar en el próximo boletín de visa, señores. Saludos. 809-226-3353. Recuerden, señores, que esto es una presentación de López Migration Service, la agencia líder en asesoría migratoria, carretera Santiago Tamboril, Plaza Habitat. Teléfono, pongámoslo en pantalla, señor director, por favor, el teléfono de la oficina. 809-734-8570, ahí está en pantalla, para las personas que están por YouTube y los que están por Luna TV y los de Monumental, lo reiteramos, 809-734-8570. Hacemos todo tipo de procesos migratorios, especialistas en visa de paseo y residencia desde la República Dominicana. Desde el primer día, desde la evaluación antes de usted casarse con su pareja, hasta el pago de la residencia lo hacemos en nuestra oficina López Migration Service. Usted sabe que una petición tiene varias fases, varios procesos para una petición. Primer paso para una petición, atención, Jensi, buscar asesoría.